Salgo de la pole puta Tengo la ventaja puta Vengo pa' ganarse a puta Así que solo calla y chupa Nací pa'l rally de Tusi, de Keta, de Coca y de Mari Por el puerto mi hoe, llevándome en Rari Después de otra villa de los Illuminati Tengo en su cama mi champi Pa' todas las payas a Zepi Cari, tú no eres mi papi Luz de neón y confeti Vuelo de igrisa pa' que abrí En el estudio con Adderall El Garci pidiéndome material El Pedro poniéndolo a funcionar Yo escupiéndolo amargo como el cristal En el estudio con Adderall El Garci pidiéndome material El Pedro poniéndolo a funcionar Yo escupiéndolo amargo como el cristal Salgo de la pole puta Tengo la ventaja puta Vengo pa' ganar esa puta Así que solo calla y chupa Fuego en el Suzuki Tengo puesta de Duki Nene, eres tan cuqui Te hago tiki-tiki Comeme sashimi Quítate la cami Un poco de molly Ve picando el Grammy Quiero cogerte doscientos Para hacer los quinientos Que luego son novecientos Se multiplican y se multiplican en cientos Aquí se vive el momento Tú eres un poco de molly Tú eres un poco de molly En ti no pudo mi tiempo Dámelo, dámelo, lo entro Salgo de la pole puta Tengo la ventaja puta Vengo pa' ganar esa puta Así que solo calla y chupa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!